R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca ¡Puente y sin amén! Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Una iglesia para cada persona Estos temas de paradigma van a ser temas muy conflictivos Yo le pido a Dios que me dé la sabiduría y la ternura necesaria para enseñar adecuadamente este tema Seguramente este tema puede herir algunas áreas de tu vida Pero mi objetivo no es herirte Mi objetivo es cambiarte Así que le pido a Dios que me dé, como repito, le dije ahora La ternura necesaria para hablar estas verdades Y que puedan ser instrumentos del Espíritu Santo Vamos al libro de Génesis, capítulo 28 Versículo 16 al 19, ahí lo van a tener en la pantalla Despertó Jacob de su sueño Lo leo en español, ustedes pueden seguirlo en inglés y español en su pantalla Despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente, Jehová está en este lugar, yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero Este texto nos habla de la relación que tiene Denme un segundito, cambiemos de aplicación aquí para yo estar más tranquilo El momento en que Jacob Tiene una revelación de parte de Dios Él sabe que Dios se le está revelando y cuando Dios se le revela dice, ¡wow! esto es terrible Es decir, el dueño del universo, el creador del universo está aquí a mi lado Y dice, bueno, si Dios está aquí significa que este lugar es como La casa de Dios y la puerta hacia el cielo Es decir, donde está la presencia de Dios es el lugar propicio para que Dios habite Y donde Dios habite es el lugar que nos conduce al cielo Y donde Dios no está, yo no sé dónde irás a parar, pero donde Dios está, vas a salir al cielo al final Y esa definición es perfecta para interpretar lo que es la iglesia La iglesia es la casa de Dios y la puerta del cielo Por eso cuando venimos a este lugar debemos tener varias cosas en mente Primero venir con un profundo respeto para que Él se sienta cómodo aquí Queremos que las que nos visitan se sientan cómodos, pero el primero que debe estar cómodo es Dios Y lo segundo que debemos tratar de manejar al llegar a este lugar Es pensar, ¿qué puedo hacer yo para que su presencia descienda? Es pensar, ¿qué puedo hacer yo para que su presencia pueda descienda? ¿Cómo ayudo a que Él venga? ¿Cómo puedo ayudar yo para que Él pueda venir a este lugar? O podría también pensar, ¿qué está deteniendo en mí su fluir? O podemos también pensar, ¿qué está deteniendo en mí su fluir? Es por eso que cuando venimos, venimos a orar Y apagamos las luces, no para que alguien diga, oh, qué rito es ese No, apagamos las luces para evitar distracciones Ponemos una luz a media luz simplemente Y nos metemos a orar Cuando usted venga, dedíquese a orar Usted necesita que Dios esté con usted en este lugar Si Dios no le habló a usted y no estuvo con usted, usted perdió su venida a este sitio Ahora, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo Quiero honrar a un pastor, a quien conozco, el pastor Chuy Olivares en México Y quiero honrarlo porque hay un mensaje de él que es casi que Que un clásico de la actualidad en la iglesia cristiana evangélica Él tiene un mensaje que se llama La iglesia al gusto del cliente Yo no voy a tomar todo lo del pastor Olivares Pero quiero, a modo de introducción, contar un poquito cómo empieza su mensaje El pastor Olivares habla de cómo Cuando uno va a un restaurante, pide lo que quiera Uno dice qué plato quiere y cómo lo quiere Qué quiere que le pongan y qué quiere que le quiten Y entonces, la persona que te está atendiendo Te sigue todos tus caprichos Por una sencilla razón, no es que te amen Es que necesitan que pagues Y eso se ha metido a la iglesia Estamos levantando la iglesia al gusto del cliente Dime qué quieres y qué deseas, yo te hago el plato Yo te hago un show en el que tú te vayas contento a casa Así tenga registro para el infierno esta semana El dedito diga ya, ya La iglesia al gusto del cliente Antes de dañar a la gente, daña al ministro En el afán del ministro tener más gente En el afán de tener más gente y más dinero Encuentra una trampa Le hace trampa a Dios y se hace trampa a él mismo Comienza a preparar alimentos que a la gente le guste Y entonces le puede decir, a ver, qué plato quieren para hoy Por ejemplo, el plato que más se está usando En las iglesias de hoy Es una carne bañada en salsa de prosperidad Quítele, no le vaya a meter a eso Nada que tenga que ver con exigencias Por el contrario, bañela en todo lo que pueda En gracia exagerada Póngale todo lo que quiera Lo que tenga que ver con caprichos Para que la gente esté bien Y mientras usted se come su carne Nosotros le hacemos un show Para que esté contento Eso sí, le pedimos un solo favor Pague el plato antes de irse Deje su plata Eso no es la iglesia de Jesús Alguien dígame Que me estoy calentando No creo que estoy tan ¡Epa! ¿Qué pasó? Yo estoy cansado de la evangelización de ayer Pero olvídese de que cuento El lugar donde estuvo Jacob Se llamaba Luz Y lo pasó a llamar Betel La gente llega a la iglesia Buscando luz Y lo que deben encontrar es un Betel La iglesia tiene que predicar a Cristo Como luz para el mundo Y una vez que logren entrar No podemos adornarles la luz Necesitamos presentar el Betel Que es la presencia de Dios La luz de Cristo sirve para atraer Pero necesitamos invadirlo del Espíritu Santo Esa es la iglesia de Jesús Es la iglesia de Jesús Lo demás son clubes religiosos hispanos Que entretienen la gente el domingo Para seguir viviendo vidas Sin futuro Y sin destino profético Trabajar como locos toda una semana Para irse a un mall el sábado Pagar un mortgage Donde al final Ni tú ni tu mujer quieren vivir en él Eso no es lo que Dios está esperando Dios tiene un destino profético para tu vida Dios quiere revelar su presencia en tu casa Dios quiere que haya un Betel para ti La iglesia no puede estar al gusto del cliente Hay un dicho que funciona muy claro Y muy común entre nosotros los pastores Se dice hay una iglesia para cada persona We say there is a church for every person Peligrosa trampa It's very dangerous No hay una iglesia para cada persona There is no church for every person Puede haber una iglesia para cada caprichoso Pero no para cada hijo de Dios There could be a church for each of our demands But not for a child of God Creo que ahí hay una frasecita que coloqué Y la van a encontrar ustedes en su pantalla We have a phrase And you will see it on the screen Dios no levanta iglesias Para atraer todo tipo de personas No se trata de darle al cliente lo que quiere It's not about giving the client whatever they want Repito Dios no levanta iglesias para atraer todo tipo de personas I'm telling you God doesn't start a church to attract all kinds of people Dios levanta iglesias Para salvar Para transformar Para transformar Y para desarrollar Todo tipo de personas Que es diferente Alguien diga amen Eso es diferente No se trata de crear el show que le guste a cada persona Se trata de atraerlos con Jesús Y enseguida siéntate ahí Te vamos a salvar Te vamos a desarrollar Te vamos a madurar Hasta que Jesús se ve en ti Hasta que tus ojos miren como los de Jesús Hasta que tu boca hable las palabras de Jesús Alguien diga amen Una buena pregunta para hacernos A good question to ask ourselves ¿Cómo será la iglesia al estilo de Jesús? How would the church That Jesus would like Or to Jesus style will be Because there are all kinds of churches Una cosa es ir a una iglesia bautista One thing is to go to a Baptist church Otra muy diferente Ir a una iglesia bautista reformada Or to go to a reformed Baptist church Otra cosa es ir a una prebiteriana Or to go to a presbyterian church Otra cosa es ir a asamblea de Dios Or the God's assemblies Otra cosa diferente es ir a una carismática Or to another type of Another denomination La pregunta es ¿Cómo será la iglesia de Jesús? La pregunta es ¿Cómo sería una iglesia donde Jesús diga Esta es la mía? ¿Cómo sería una iglesia donde Jesús diga Esta es la que me gusta? Esta es la que me gusta Con esta soy capaz de casarme Con esta iglesia ¿Por qué le está buscando novia para casarse? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Le tiene que gustar a él Nadie se casa con lo que no le gusta A menos que esté buscando la plata de la novia ¡Epa! 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 No one will get married to someone they don't like And that's what Jesus is trying to look for A church that would look like the bride He wants to marry Si se trata de casarme Con una rica Y lo que quiero es su plata ¿Qué importa lo fea que sea? Así sea de apellido Martínez Como un amigo de nosotros Él sabe de qué le está hablando Pero Jesús no está buscando cualquier cosa Ni explotar a su novia Jesús está buscando dignificarla Llevársela a la casa de su papá Así que la novia le tiene que gustar es a él A él Tenemos tantos vicios en esto Que hasta hay gente que dice Pastor, la alabanza no me gustó No seas engreído Si no era para ti No seas engreído No seas engreído Porque la alabanza no era para ti ¿Quién te dijo que esta gente trabaja aquí Hasta las 12 de la noche Un viernes preparando música Para que tú apruebes? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que la gente La gente trabaja muy fuerte aquí Hasta las 12 de la mañana Esta gente la muere en la punta de garrote Para que ore y trabaje música Para que a Jesús le guste Lo que tú haces es hacerlo para Él Seguir a estos ministros para adorarle Debemos preguntarnos Si nosotros deseamos una iglesia ¿A cuál estilo? Si en verdad queremos una iglesia Al estilo nuestro O al estilo de Jesús ¿Do we really want a church To Jesus' style Or to our own style? Escúcheme esto Todo estilo evangélico tradicional ¿Estás seguro que estás sujeto Al estilo que Jesús quiere? ¿Are we certain That is following Jesus' style? Y lo digo con la autoridad De quien se crió En un hogar evangélico Y ha conocido la iglesia Por 50 años ¿Estás seguro que todo lo que hacemos Se sujeta a lo que Jesús anhela? ¿Are we certain That everything we do Is subject to what Jesus expects? Tengo otra pregunta I have another question for you El estilo que tenemos De lo que debe ser la iglesia The style that we follow Of what the church should be ¿Cuánto tiene de Dios? How much of that has of God ¿Cuánto tiene del hombre? How much of it is from the men ¿Cuánto tiene de cultura? How much of it comes from the culture De las cosas que hacemos aquí Of the things we do here ¿Cuántas son las de Dios? How many of those things are God's? ¿Cuántas son las de los hombres que le hacemos? ¿Cuántas cosas son de la cultura canadiense? ¿Cuántas son de la cultura hispana? Or the hispanic culture Sería bueno analizar eso Porque podríamos estar haciendo una cosa Que para nada se parece A lo que Jesús quiere ¿Cuál es la idea nuestra De lo que debe ser la iglesia? Yo no voy a hablar De lo que el mundo espera El mundo espera que la iglesia Hace una discoteca Con perreo incluido The world outside Expects the church To be a club With those exotic dances Included in it Diga perreo Perreo Eso Oh twerking Hay poder They know Yo voy a hablar De la idea De gente que es cristiana Respecto a Cómo debería ser la iglesia de Jesús Vamos a mirar un ejemplo El hombre se llama Nathanael Él tiene una idea De cómo debe ser la iglesia Juan capítulo 1 Versículos 45 y 46 Felipe halló a Nathanael Y le dijo Hemos hallado a aquel De quien escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret Nathanael le dijo De Nazaret ¿Puede salir algo bueno? Le dijo Felipe Ven y ve Según Nathanael According to this man El Cristo no podía Venir de Nazaret Christ couldn't come From a town called Nazaret Si viene de Nazaret Ese no es If he comes from Nazaret That's not him Es decir La iglesia de Nathanael Debería tener un Cristo Que venga del lugar Que él cree que es la mejor cultura Es decir Dentro de las luchas Que hay entre culturas El Cristo que vemos En las películas americanas Rubio y de ojos azules Blonde with blue eyes Si sale así Los mexicanos No lo reciben If he looks like that Mexican people Doesn't like it Porque le va a recordar Todas las infamias Que han hecho los gringos Con los mexicanos Entrando allá Because he will remind them Of everything The Americans Have done against them Nathanael cree Que Cristo debe venir Del lugar Que él cree que es el mejor Nathanael thinks That Christ The Christ Should be From the place He thinks is best Para Nathanael Nathanael Lo más importante No es el cielo Sino la tierra Y en un país Como este Donde hay tanta cultura Nosotros estamos compitiendo Con armas Que no son leales Ni efectivas Nosotros queremos Disfrazar a Jesús De una cultura Y a veces Cuando salimos A predicar No evangelizamos Sino que Culturizamos Metemos gente A la cultura Evangélica hispana ¿Cómo sabemos Que es una cultura? Porque le decimos Cómo vestir Cómo hablar Qué se puede comer Qué no se puede comer Eso es cultura Eso no es evangelio Usted necesita entender Que Jesús no vino A traer una cultura Y a probarla Escuche para todo El que le gusta Predicar cultura Le tengo una noticia Una bomba Que le va a desbaratar Lo que se ha construido El evangelio Solo será efectivo Cuando se mantenga Como una contracultura Cuando podamos Desafiar las culturas A través del estilo De Jesús Seremos efectivos Imagínese Aquí donde hay Tantas discordias Entre naciones El de Argentina Está peleando Con el de Uruguay Colombiano Con el venezolano El chileno Pelea con quién No, con lo de Perú ¿No? The people from Chile Don't like the people From Peru ¿Usted se imagina Si nosotros Volvemos a la iglesia Un asunto cultural Imagine if we make Of the church A cultural issue Este mes Celebramos la fiesta Del Perú This month We will celebrate The Peruvians Feast Entonces va a aparecer Alguno y diga Perú puede salir Una cosa buena ¿Por qué metimos La cultura De cualquier parte Sale una cosa buena Si es Jesús Quien la saca Y en cualquier parte Hay basura Si es el diablo Quien está trabajando En esa cultura Por eso No pierdas tiempo Ni hagas el ridículo Espiritual Renuncia a tu cultura En la tierra Y asume Tu realidad espiritual Tú eres ciudadano Del cielo Yo tuve la fortuna De nacer en Colombia Yo puedo decir Yo soy del país Donde la selección Colombia jugó El mejor fútbol En el pasado mundial Y puedo decir I'm from the country Where the soccer team Played the best In the last world cup Pero bastarán Dos segundos Para que alguien me diga La misma de Pablo Escobar Entonces prefiero Ser ciudadano del cielo Donde todo lo que ha bajado De esa ciudadanía Es gloria Alguien dígame Somos ciudadano del cielo Si a alguien Conocí en la tierra En la carne Dice Pablo Ya no lo conozco Y va más allá Y si a Jesús Lo conocí en la carne Tampoco lo conozco ya Si que a mí no me interesa El Cristo de la carne Me interesa el que vino del cielo Hay confrontaciones Entre nacionalidades y culturas Si queremos salvar esta ciudad Y afectar este país Tenemos que renunciar A nuestra cultura Tenemos que dejar El orgullo Que tiene cada cultura De pensar que es la mejor De pensar que el centro El corazón de Dios Está en la plaza del pueblo Donde usted nació Necesitamos entender Que somos ciudadanos del cielo Si a Natanael no lo toca El Espíritu Santo Si hubiera ido al infierno Ignorando que de Nazaret Venía la salvación para él Vamos a mirar otro ejemplo ¿Qué tal si miramos La iglesia de Juan y Jacobo? ¿Qué tal si miramos La iglesia de Juan y Jacobo? Lucas 9, 52 Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron En una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos a Jesús Mas no le recibieron Porque su aspecto era como De ir a Jerusalén Viendo esto Sus discípulos Jacobo y Juan Dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías Y los maté a todos De una vez Caramba Entonces Volviéndose Él Los reprendió Diciendo Vosotros No sabéis De qué espíritu Sois Porque el hijo Del hombre No ha venido Para perder las almas De los hombres Sino para salvarlas Y se fueron A otra aldea La iglesia Al estilo de Juan y Jacobo Conoce la escritura Como hizo Elías Hagamos lo que dice La Biblia escrita Jesús dice No se trata De lo que está escrito Solamente Se trata Del espíritu correcto Se trata De tener El espíritu Adecuado La iglesia Al estilo de Juan y Jacobo Es una iglesia Que está dispuesta A castigar Al desobediente Es decir No solo Lo manda al infierno Sino que Antes de que se vayan Lo mando Con su recuerdo eterno Esa es la iglesia Que hubieran levantado Juan y Jacobo Si Jesús No se mete en la mitad Y noten Que no es suficiente La palabra Por favor No vaya a pensar Que yo estoy diciendo Una herejía La letra mata Es el espíritu El que vivifica Lo que estaban haciendo Juan y Jacobo Era interpretando Era interpretando Las escrituras A la luz De sus propios Problemas internos Todos sus complejos Y traumas Los estaban usando Para interpretar Elías Usted sabe Cuál fue el apodo Que Jesús Les puso A Juan y a Jacobo Los hijos del trueno Es decir Estos son Gente que acaba Con lo que encuentre Está usted seguro Que el evangelio Opera solamente Por la forma Como lo interprete El hombre que predica Se necesita El espíritu Adecuado Usted con un espíritu Puede dañar Una escritura O volverla efectiva Pensemos Por decir algo En la vestimenta De la mujer Usted con un espíritu Adecuado Puede usar la escritura Para dar la enseñanza Espiritual Que Dios quiere Pero con un espíritu Incorrecto Usted puede crear Lazos sobre la gente Yo puedo decir Que una mujer Para que sea santa Debe vestir como una mujer Y eso significa Que tenga la falda Hasta que se ensucie El zapato con la nieve I could say That for a woman To be holy They have to dress With this long skirt Until the bottom Wives the dirt On the floor Y tal vez Lo que me enseñaron Mis pastores anteriores Puede influenciar Y tal vez Lo que vi Y tal vez La inmoralidad Que vi en iglesias Puede hacer Que mi espíritu Interprete esa escritura Y puedo sujetarlos A ustedes A servidumbre Jesús le dice Ustedes no saben De que espíritu son No se trata De leer la Biblia Y sacar algo bueno Que guste O que pueda Significar lo que yo apruebo Se necesita El espíritu correcto ¿Cuál es el espíritu Que mueve Una enseñanza Donde Dios le dice A la mujer Que vista Como mujer Y no como un hombre El espíritu Lo que muestra Es que la mujer Debe ser una mujer Que no produzca Sensualidad Sino respeto ¿Quién define Que una moda Es sensual O no es sensual Que lo defina Otro Nosotros no somos Diseñadores de modas Lo que sí puede hacer Alguien con el espíritu Y decirle a una hermanita Te ves bien para Jesús Si no tenemos en cuenta El espíritu correcto Las tendremos a todas Disfrazadas de santa Con un corazón perverso Y no crean Que no estoy hablando De los hombres Porque no les toque Porque no tengo tiempo Para hablar de ellos No se trata de disfrazar No se trata de ser Lo que Dios quiere Que se ame No es tan fácil Como tener contenta A la idiosincrasia evangélica Se trata de tener contento A Jesús Por eso yo le digo Que una mujer Un hombre Quiere vestirse bien Es más fácil De lo que usted piensa Mírese al espejo Y dígale Jesús te gustó Y decir ¿Crees que me puedes usar así? ¿Te gustaría salir a cenar conmigo Con esta vestimenta? ¿Te gustaría salir a cenar conmigo? ¿Te gustaría ir a cenar conmigo Con mi vestir Como que estoy vestiendo hoy Eso es todo Eso es todo Eso es un ejemplo Eso es solo un ejemplo Que era bueno James and John Type of church Was subject to What they believe It was the correct thing Ese mismo espíritu De Juan y Jacobo Que es diferente al de Jesús Se nos metió A la iglesia evangélica And the same spirit That Jacob I'm sorry That James and John Had Is the ones We have in the Evangelical church Y es por eso Que tenemos Las famosas Disciplinas penitenciarias Y pasamos a la búsqueda Del famoso FBI evangélico ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás no haciendo? Porque el interés Es detectar al pecador Para castigarlo Mientras que el espíritu De Jesús es diferente Es detectar al pecador Para salvarlo Para ayudarlo Para levantarlo Para llevarlo A la estatura de Cristo Alguien dígame Una interpretación Privada de las escrituras Antes que la revelación Del espíritu Daña la imagen Y la efectividad De la iglesia Voy a poner otro ejemplo El último I'm going to give you The last sample Según los discípulos De Jesús According to the disciples Tres años y medio Viéndolo a él actuar Three and a half years Looking at him Oyéndolo enseñar Hearing their teachings His teachings Y en un momento Y en un momento muy específico Ellos demostraron Que tienen una idea Muy diferente a Jesús Marcos 10 13 al 16 Escuchen Y le presentaban Y le presentaban niños Para que los tocase Y los discípulos Reprendían A los que le presentaban Viéndolo Jesús Los discípulos Los niños Son un estorbo Los niños Were just Un obstáculo Dedito Dedito Sí Say with me Ayayayay Ellos no ¿Para qué querer Muchachitos Molestando? ¿Qué Concepción De los adultos Lo importante Son los adultos Donde los discípulos Sigan así Hubieran empezado A calcular Que cuanto más adultos Más diezmos Y ese es el espíritu Por lo que muchas iglesias No se interesan De los niños Yo he contado Que en la primera iglesia Donde yo fui pastor Me llamaron mis autores Autoridades para decirme Que mi iglesia Tenía un problema Me dijeron Tu iglesia Es la de más crecimiento En esta parte Tu iglesia Es una iglesia Llena de vida Y llena del espíritu Yo estoy esperando Que me dijeran El pero Y me lo dijeron Pero Tiene un problema Ganas muchos jóvenes Y pocos adultos Yo estoy esperando Me explicarle Y eso ¿Qué tiene que ver? Y me lo pintaron Así muy diplomáticamente Se necesita un balance Los jóvenes Traen fuego Los adultos Traen el dinero Para hacer la obra Necesitas ganar Más gente adulta Y yo los miré Con mis ojos llorosos Yo era un muchacho Empezando Hubiera sido hoy Lejaron un escándalo En aquella época Mi corazón Era demasiado tierno Y entonces Ya para llorar Le dije Pero es que a mí Jesús no me llamó A hacer plata Sino a salvar gente Y entonces Me descalificaron Con una cosa Que me traumatizó En ese momento Me dijeron Una verdad Que escondía Una mentira Me dijeron Tú eres muy joven Aún Te falta experiencia El tiempo Te va a enseñar ¿Y sabe Qué hizo el tiempo? Me enseñó A descubrir Lo que había En el corazón De ellos No se trata De buscar La gente Que da plata Se trata De buscar La gente Que Jesús Quiere salvar El dinero Lo dará Dios Dios hasta aquí Nos ha sostenido Maravillosamente Y nos ha alcanzado Para nosotros Y para tener Iglesia en España Y que el diablo No se llame A confusión Que él puede ver Que nuestra cuenta Está en cero Pero la fe No va a alcanzar Para inundar Este país Con la gloria Y no vamos A usar trampas Para hacer dinero Haremos Lo que tenemos Que hacer Bajaremos La gloria De Dios Y un espíritu De fidelidad Vendrá Sobre esta iglesia Y tendremos Los recursos Y no vamos A exportar Pastores De otro lugar De otro lugar Vamos a ser Pastores aquí Y lo vamos A sostener aquí Y lo vamos A bendecir aquí Porque Dios Está con nosotros En la iglesia De los discípulos Los niños Era un problema No se acerquen A Jesús No molesten El culto No hagan Lo otro Y dice Que Jesús No solo No los aprobó Sino que Se indignó Usted sabe Que significa Que se indignó Se enojó De verdad Y les dice Ustedes no me traten Los niños así Y les voltea La enseñanza Y les dice Tengan cuidado Porque el que No sea capaz De ser como Este niño No va a llegar Al cielo Palabras más Palabras menos Jesús está diciendo Esto Tú le enseñas Al niño A vivir En la corrupción De la tierra Y el niño Te enseña A vivir La gloria Del cielo Dejalo Que se acerque A mí Que él Se parece Más a mí Que tú Tiene menos Sueños Humanos Y carnales Tiene menos Desarrollo De pecado Que tú Jesús está Interesado En los niños Para que sean Luz Sobre los viejos Los discípulos Están interesados En los viejos Para que traigan Dinero Esa no es La iglesia De Jesús Por eso Tenemos que pedirle Al Señor Que en este lugar De nos dé la forma De ampliarnos Más No solo Para tener Más gente Sino para tener Mejores niños Pero Para tener Mejores niños Yo me siento Feliz Con la forma Como nuestros niños Están siendo Levantados Todos los niños Los saludan A uno Amo Amo Papi Amo Amo Papi Eso es formación Así no eran Porque hay que dedicarles Tiempo Y ahí les tiene Una buena bomba Estamos orando Para abrir Un segundo servicio Pero para eso Necesitamos maestros Para los niños No un daycare Que los entretenga Sino unos ministros De enseñanza Que les impartan Espíritu Así que En la iglesia De los discípulos Los niños Eran un problema En el momento En que aquí En la iglesia Todas las mujeres Comenzaron a quedar En embarazo El Espíritu Santo Me dijo Tú quieres Una nueva generación Y yo le dije Sí señor Es la visión Levantar Una nueva generación Y me dijo Sí Esa es mi visión De tener una nueva generación Y él dijo Be careful Porque Estoy enviando El material En tu camino En el vientre De las mujeres Where are they I ask They're wearing All us All our wombs Dentro de la Del poco tino Que tengo yo Para hablar Yo prefiero Seguir el modelo De Jesús Yo estoy más Interesado en sus hijos Que en usted Es más Si usted no me puede ayudar Al menos no me estorbe Porque esa va a ser Una nueva generación Que nos va a superar Porque esa va a ser Una nueva generación Que nos va a superar Es más Lo veo en el Espíritu Ya nos han superado Cuando yo era un niño No sabía amar Como ellos aman Yo de niño jamás Le hubiera dicho Un pastor Papá Ellos nos ven Como un papá Esa es una generación Más grande Que nosotros Van a superarnos Por montones Es el estilo De Jesús Es la iglesia De Jesús Hay tres grandes objetivos De la iglesia De Jesús En torno A su generación De culto Es decir La iglesia de Jesús Produce en la gente Tres cosas esenciales Básicas Puede producir más Pero esencialmente Requiere mínimo Estas tres La iglesia que Jesús Sueña tener Debe producir Primero Descanso Dios sabe Que la gente Vive en vidas Difíciles No es fácil Levantarse a trabajar Todos los días Tener que sostener Tu familia Tener que luchar Contra tantas cosas Allá afuera Hay gente que Durante toda la semana Vive en un verdadero Infierno A veces No solo en el trabajo Sino hasta en la casa Pero tienen una opción El domingo Me voy a la casa De mi padre La iglesia Que Jesús diseñó Allí hay descanso Allí encuentro paz Eso es lo primero Que tiene que ofrecer La iglesia Hay gente que Cuando llega a la iglesia Lo que le produce Es más carga No voy a dejar Que el diablo Use la palabra Carga Para Dañar el corazón De algunos Yo sé que aquí Hay un grupo De gente Que está más Cargada Que otro Porque se ocupan Más del arca Que otros Si compartiéramos Más el trabajo De la iglesia Habría gente Un poco más Descansada Y otros Un poco más Ocupados Pero la iglesia Necesita Generar descanso En su gente Mire la responsabilidad De un pastor Yo puedo usar La biblia Para Examinarle su corazón Y hasta hacerle Que usted se sienta mal Pero yo no puedo Permitir que usted Se vaya a su casa Sin descansar Usted tiene que irse Descansado Para enfrentar Sus retos Cotidianos Si una iglesia No produce Descanso espiritual Es una muestra De que ha perdido La sensibilidad De Jesús Jesús quiere Que en su iglesia Su gente Reciba descanso Lo segundo Que debe tener La iglesia De Jesús Para la gente De Jesús Es comunión ¿Qué es la comunión? Es que en la iglesia Se produce unidad Primero con Dios Usted viene a la iglesia A tener una relación Con Dios A hablar con Dios A que Dios le hable Si vino muy feliz Porque tuvo La semana de éxito Usted se comunica Con Dios Le grita Y aplaude Y si usted Tuve una semana Llena de angustia Y de problemas Usted viene Y llora En comunión Con Él Para que en la relación Estrecha Con tu Dios Seas equilibrado Y sanado Ahora La comunión No es solo Con Dios Es con los hermanos Porque escucha Y pon cuidado La gente Que te está rodeando Puede tener Algo de Dios Para ti Una palabra De alguien Que está a tu lado Puede ser Determinante Para salir del problema En el que estás Y a todos Los que nos ha Pasado eso No sé a cuánto Les ha ocurrido De acercarnos A alguien Y decirle Tú no sabes Lo que significó Lo que me dijiste El domingo Porque a veces No sabemos El peso de gloria Que estamos cargando Pero si esta es La iglesia De Jesús Su Espíritu Ha repartido Los dones En todo el cuerpo Y cuando tienes Comunión Con otros Ese otro Te instruye Te alienta Te alienta Te da ánimo Ese que está A tu lado Te puede a veces Instruir Y decirte No lo estás Haciendo bien Pero se requiere Comunión Si usted va A la iglesia Y se hace En un rincón Así no mira A nadie Usted no estuvo En la iglesia Usted entró Al templo Pero usted No estuvo En la iglesia A la iglesia Hay que venir Con más Hambre De gloria Con el radar Puesto Donde está Lo mío Donde sale En la alabanza Haz algo Señor Llegó la predicación Que mi papá Suelte algo Algo que necesito Me encuentro Con alguien Que hubo ¿Cómo te va? A ver Que palabra Me dice Que de pronto Esa es la definitiva Esa es la confirmación Eso es lo que hace La iglesia De Jesús Reparte la voluntad De Jesús Sobre todo El cuerpo Alguien Diga Amén Un aplauso Al Señor Es el objetivo Número dos De la iglesia Si una iglesia No produce Comunión Solo tendrá Un espectáculo Religioso Sin unidad espiritual Y eso Ha colaborado Con esto La creación Y la proliferación De mega iglesias La gente dice Pero que la mega iglesia Salva mucha gente Primero sería bueno Que analizáramos Si si las están salvando Porque puede ser Que las están congregando Y entreteniendo Puede ser que están usando El nombre de Jesús Que es muy atractivo Para atraer gente Y lo segundo Que habrá que pensar Es si esas personas Si son parte de la iglesia Porque En una iglesia Somos todos Miembros de un cuerpo Concertado Y no es que yo no crea Que una iglesia Puede ser grande Nosotros estamos orando Para que esta iglesia Crezca Pero no vamos a permitir Que el crecimiento Numérico Nos robe la esencia De unidad y compañerismo Que tenemos que tener El tercer objetivo De la iglesia De Jesús En cuanto a su culto Jesús espera Que su iglesia Le forme su novia Jesús Constituye ministerios A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Dice Efesios Jesús constituyó ministros Con el objetivo De formarnos De construir Nuestro carácter Es decir Tú vienes a este lugar A buscar descanso Y comunión Pero también formación Aquí te vamos a formar Ahora Si tú no necesitas formación Haz una de dos cosas O te vas al cielo Porque estás listo O abre una iglesia Al frente Para conducirnos A nosotros Que somos tan débiles Pero cuando uno va A una iglesia Está esperando Que lo formen Yo estoy muy feliz De estar bajo La cobertura De Papá Nahum Pero si él me viene A regañar Y decirme Lo que no puedo hacer Yo me sentiré feliz Ese es parte Del acuerdo Es mi formador Le voy a hacer una cosa Que hasta golpea Golpea Esa conciencia evangélica A mí Jesús Me libertó Del pecado Pero Papá Nahum Es mi libertador De la religión Me quitó Todas las arandelas Que me impedían Dejar que Jesús Displuyera en mí He took away All the decorations That were stopping Jesus From forming My character Porque más allá De todo lo que estamos Aprendiendo De Papá No se trata De aprender Se trata De que por años El Espíritu Santo En mí Hablo de mí Me estaba diciendo Así es la forma Así es la forma Mira la Biblia Así es la forma Pero enseguida Pero enseguida Venía mi experiencia Como pastor Y decían No Así es el método Así es el método Until the apostle Came into my life And he broke All those decorations And make me Be guided Into God's will Cuando tú vas A una iglesia Tú vas en busca De un libertador Cuando esto golpea La parte religiosa Yo sé que esto Nos golpea I know that this is Breaking some religious Concepts we have Porque uno dice No mi libertador Es Cristo Porque the one That free me Was Jesus Christ Hay cosas Que la va a hacer Dios con su Espíritu Hay otras cosas Que la va a hacer Dios con su Espíritu A través de la autoridad O si no Me hubiera levantado Ministros ¿Para qué apóstoles? ¿Para qué profetas? ¿Para qué pastores? ¿Para qué evangelistas Y maestros? Para perfeccionar A los santos Ahora en nuestro orgullo Nosotros quisiéramos Tratar directamente Con Dios Y tú tienes Toda la posibilidad De tratar directamente Con Dios El asunto de tu pecado Pero el asunto De formación Lo tienes que tratar Con alguien A quien Dios Asignó Como el que te forma Pero sobre Tu character Tu formación Necesitas hablar Con alguien Y como aprendíamos En el seminario De liderazgo Hace unas semanas Así eso nos golpea Es la verdad bíblica La gente es formada Por imitación Al menos así está En mi Biblia ¿No? Sed imitadores De mí Como yo de Cristo Usted no le imita A su autoridad Su personalidad No le imite Usted imitele El carácter Dice la Biblia Imitele la fe El compromiso Con Dios Pero se necesita Que alguien Nos forme Y ese mismo Ministerio Va levantando Otros líderes Que reciben El espíritu Del líder Que está aquí Al frente Y que van a repartir El mismo espíritu Para ayudar A formar Cuando una persona En la puerta Te dice Mira el carro Debes acomodarlo Así Esa persona Te está hablando Con el espíritu Que mueve este hombre Por eso invertimos Hasta para que Marco vaya a Colombia Y pueda recibir La información adecuada De cómo atender A la gente Porque queremos El mismo espíritu En la puerta Y en el altar Así que cuando El hombre Ya te dice Parquea tu carro Te están formando Hispano No te están formando Como hispano Sino hispano Te están formando Tú estás enseñando A parquear el carro Como quieres Pero alguien Con amor Te está formando Te está diciendo Cómo hacerlo Para que puedas Sentir que Jesús Te está formando Una iglesia Que no forma Escucha esta Si tiene que agarrarse Agárrese el asiento No se va a caer Alguna Diga conmigo esta frase Diga Una iglesia Una iglesia Que no forma Es cómplice Y aliada Del pecado Y de Satanás Si la iglesia No te está formando La iglesia Es cómplice De tu mediocridad Y podría ser Un aliado Del diablo Para mandarte Al infierno Pasito Díganlo Ahora si una iglesia Forma Sin descanso Sin producir Descanso En la gente Es solo un régimen Religioso Ilegalista Se tiene que formar En descanso Se tiene que formar En amor Se tiene que percibir En quien está formando Una actitud De profundo amor En el que he formado Ahora debe haber Un equilibrio Entre la responsabilidad Que tengo De darle amor Al que estoy formando Y la responsabilidad Que tengo En quien me encomendó La labor Que es Jesús Trataré de darte Todo el amor Posible Pero no esperes Que traicione A Jesús Que no lo voy a hacer Pero no esperes Pero no lo voy a hacer Pero no lo voy a hacer Porque no lo voy a hacer Yo puedo llorar contigo Pero yo no le voy a fallar A Jesús por ti Pero no voy a hacer A mistake En no seguir A Jesús Para ti Ya tengo Con mis debilidades Para que me arrastres Con las tuyas Si yo llego A agradarte A ti Hijo Dice la palabra Ya no serías Siervo de Dios Y a mí me alegra Cuando tú me aplaudes Mis decisiones Pero a mí me da pánico Cuando Jesús No me las aplaude Y si se trata De agradar a alguien Por más que te ame Me quedo con Jesús Me quedo con Jesús Ahora Si la iglesia Trae descanso Sin formación La iglesia Es solo un ente Distractor Si o sea Tú vienes a distraerte Como dicen algunos Vamos Que esa gente Canta sabrosa Ese man habla bueno Dígale al que está A su lado Cójala suave Dígale Take it easy No se trata De producirte Un tiempo de relax Eso está bonito Relaxing time No Se trata de formación O sea Yo no creo Que tú seas tan tonto Para venir aquí Y salir para la casa ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Para el mismo hueco De siempre he ido No, no, no Yo prefiero salir de aquí Con cara medio de revólver ¿Cómo te fue hoy? Pegaron duro En esa vaina de arriba Pero tengo la herramienta Para salir de donde estoy Me voy con tarea Dígale que está a su lado I have a homework Say I have homework Ok Tenemos tarea para hacer Ya vamos a terminar Después de esto ya Inicio ya el mensaje propio Ya podemos llegar A donde está ¿A qué vamos a una iglesia? A varias cosas Uno A una iglesia vamos a orar Mi casa Casa de oración Será llamada Usted ora en su casa Yo también oro en la mía Pero cuando usted y yo Nos unimos aquí El diablo tiembla Porque es el reino De los cielos Imponiéndose Porque el diablo Ya no va a ver Que eres tú Solo peleando Con tu debilidad El diablo ve Que hay una iglesia Que te está respaldando Y que para tocarte A ti va a tener Que tocar un montón De gente Empezando por tu papá Siguiendo por papá Grande que está en Panamá El diablo sabe A qué se está sometiendo Por eso la oración Congregacional Es importantísima Segundo A una iglesia Vamos a adorar Y yo les invito Para que Dejen salir de ustedes Ese espíritu de adoración Yo me he visto A veces en video Adorando Y yo sé Que no cuadra Con mi pinta A los 50 años Adorar como yo adoro No es normal Que un tipo de barrigón Como yo esté saltando Yo lo sé Y ustedes se burlan Pero a mí nadie Me va a quitar Mi derecho De adorar a mi Dios A mí eso Nadie me lo va a quitar Y si ustedes Son medio muertos Yo estoy vivo y medio Yo brinco Canto Grito Silbo Porque yo estoy vivo Yo sé en quien he creído Yo sé quien me está viendo Yo tengo revelación De lo que pasa En el altar Cuando estamos orando Y adorando Yo he tenido Por varios años He tenido una serie De revelaciones privadas Donde Dios me ha mostrado Qué pasa Cuando estamos adorando Y esa es la razón Por la que pierdo Mi cordura Cuando estoy adorando Voy a decirles algo hoy Mientras estábamos Ahí adorando Se me acercó La niña Yolita Yolanda Yolanda Y yo la tomé Y cuando la fui a mirar Y la acerqué a mí Y pude ver como una visión En el cielo Y vi como una mano Me decía Dile que levante la mano Y tomé la mano De la niña Y se la levanté Y le dice Haz así Y cuando hizo así Alcancé a ver Una visión Como el cielo Se complacía De que la pongamos A hacer así O sea Si a usted le parece ridículo A mí me parece fantástico Yo no voy a perder El momento de la adoración Ahora Además de orar y adorar A la iglesia Se viene a recibir palabra Y esa es la responsabilidad De un pastor serio Tener la palabra adecuada Que Dios quiere darle A sus hijos No es darle cualquier palabra Que los entretenga No es darle una palabra Que la gente diga Oh, que bien Sino darle la palabra Que Dios ha querido darle Es por eso que en esta iglesia Planeamos con mucho más De un mes Las predicaciones De cada mes Como he dicho Algunas veces Un pastor un día Me dijo No, a mí no me gusta Yo me paro Y el Espíritu Me da lo que voy a hablar A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado eso Algunas pocas veces Pero si un pastor Está esperando Que cuando se va a subir Dios le va a dar la palabra Significa que la única Comunión que tiene con Dios Es la que le levantan Los hijos antes del culto Pero si yo tengo 24-7 Comunión con él Yo puedo sacar Seis meses antes Los paradigmas del 2015 Tengo comunión con él Y eso le permite A usted saber Que cuando estoy predicando No estoy influenciado Por lo que usted Está viviendo O yo conozco de usted Ahora, créame Que es difícil Hacer lo que hacemos aquí Porque requiere Disciplina espiritual Porque para preparar Una enseñanza Seis meses antes Y que los seis meses Sea la que usted necesita Se requiere Que alguien divino Este metido en esto Porque para preparar Seis meses antes A enseñanza Que será entregado El día que necesito Que necesita Y requiere Mucha disciplina Es decir A mí Dios Me está dando Un mensaje Cuando usted No le ha llegado El problema Dios me está diciendo Mete del tablet Esto que lo vamos A necesitar Y a veces yo le digo Para cuándo Y Dios me dice No se meta Yo le aviso Porque el mover Angelical Está viendo Hacia dónde va Tu vida Hacia dónde va Y cuando llega Ya al fin Por ahí La segunda semana Del mes Yo estoy Orando Señor La programación Del mes Siguiente Dame la palabra Dame la palabra Dime qué meto Cada semana Y el Espíritu Me dice Este Aquel A veces Tengo unos mensajes Ya listos Hermosos El Espíritu Santo Me dice Nada Eso no sirve Ponga este Que no significa Nada para ti Y yo peleo Con el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Eso no ha sido Un título Yo no tengo más Póngalo ahí Que yo le digo ¿Qué vamos a hacer? Y Dios dice No te preocupes Pueda ponerlo ahí Y te diré Qué hacer Eso impide Que el pastor Pueda estar por ahí Cazando golondrinas Toda la semana Y me toca estar Todo el tiempo Conectado Por eso a veces Se me olvidan Algunas cosas tuyas Papá Usted le olvidó Y a mí me da pena Que se me olvide Lo tuyo Pero lo que no me olvide Es lo de él Estoy por seguro Lo de él no se me va a olvidar Prefiero acordarme De lo de él A puntilla Lo cuarto Que una iglesia Debe proporcionar A lo que vamos A una iglesia Es a tener hermandad A ser parte De un cuerpo A ser edificado Por otros Y a poner Nuestros talentos Al servicio De otros Eso es parte De lo que Dios Quiere que hagamos En la iglesia Voy a terminar Mi enseñanza De hoy Con unas frases Que por nada Quiero que lo ofendan Por favor Se lo digo De todo corazón Yo no quiero Hacerte daño Pero necesitamos Romper los paradigmas Que le han dado Una identidad Mediocre A la iglesia Hispana Voy con algunas frases No vamos a una iglesia Para cambiarla A nuestro antojo Vamos a una iglesia A que Dios Nos cambie A la semejanza De Cristo Una iglesia Que es seria No debe auspiciar Tus debilidades Las debe corregir Ustedes nunca encontrarán Que nosotros Vamos a decirle Usted está haciendo eso malo Cambie esto Jamás le decimos Que debe hacer Pero siempre Le vamos a enseñar Lo que dice Jesús Lo vamos a esperar Hasta que usted Quiera obedecer Porque a mi Dios No me pide cuentas Por lo que usted haga Usted va a dar cuentas Por lo que usted haga Yo voy a dar cuentas Por lo que yo haga Y por lo que yo enseñe Y si yo no le enseño Eso me lo cobran a mi Así que yo a usted Le voy a enseñar Lo que la Biblia Me revele Dentro de todas Las limitaciones Personales que yo tengo Pero yo no le voy A auspiciar Sus debilidades Yo le voy a corregir Ahora Cada miembro De la iglesia Debe ser parte Del desarrollo De la iglesia Todos tenemos que ayudar A desarrollar la iglesia Todos somos importantes Importantes Para añadirle a la iglesia Algo más No se trata De que un hombre Tenga la única palabra Y que él diga Todo lo que hay que hacer Todos podemos ayudar A que la iglesia crezca El Espíritu Santo Va a dar ideas A través de todos Pero escúchame Tus ideas Van a ayudar Si vienen del Espíritu Si vienen de tu carne Yo no las puedo aceptar Tu carne no va a servir Para decirle a Jesús Cómo hacer la iglesia Tu Espíritu Si Si tú te metes Y oras Y Dios te trae Revelaciones maravillosas Tú vienes y me dices Papá Dios me dijo esto ¿Qué opina? Déjame yo oro Y yo bebo tu Espíritu Y te voy a decir Hagámoslo hijo Metámoslo de una vez Pero si es tu carne Yo no voy a hacer Lo que tú quieres Así tú te enojes Porque yo no puedo Reemplazar al Espíritu De Dios por tu carne Dígale que está a su lado El tipo nos ama De todas maneras Dígale que Nuestra madurez Aporta al desarrollo De la iglesia No nuestras inmadureces Y debilidades O sea Todo lo que tú has crecido En la fe Aporta a que la iglesia Crezca en fe Pero tus debilidades No le aportan Al desarrollo De la iglesia La dañan Nuestras debilidades Estancan la iglesia Necesitamos ser Un solo cuerpo Sin importar El país De donde tú naciste Sin importar La clase social De la que tú vienes O estás Sin importar Tu nivel educativo Yo no voy A cambiar Mi mensaje Un mensaje Para doctores Y otros Para amas de casa Yo voy a aplicar Un solo mensaje Para los hijos De Dios Y lo hemos Demostrado Aquí Y fuera de aquí Prefiero Arriesgarme Y mi imagen Que quedarle mal A Jesús Y a ustedes Voy con las últimas Déjeme yo tomo aire Esto es muy duro Lo que voy a decir Pero está cargado De amor Amor por ustedes Y por Jesús Escúchame Llegar a un lugar Para exigir Que sea como yo soy Demuestra inmadurez espiritual Mía Y por el contrario No muestra No muestra Que soy maduro Muestra deficiencia En mi formación Si yo no puedo llegar A una iglesia Y decir Háganlo así Yo sé Cómo hacerlo Tú pensarás Que te oyes bien Tú pensarás Que el pastor Está diciendo Wow Llegó el que necesitaba Pero un pastor espiritual Está diciendo Necesita formación Necesita corrección Es muy maduro O inmadura Buscar la iglesia perfecta No solo es un mito No solo es irreal E imposible Sino que buscar La iglesia perfecta Es una muestra De orgullo ¿Quién de nosotros Puede decir Cuál es la iglesia perfecta? O sea ¿Hay alguna persona Sobre la tierra Que es un duplicado De Jesús? Porque ni siquiera La iglesia Del primer siglo Mal llamada A la iglesia primitiva Siendo una iglesia Tan linda Estaba cargada De errores Y la Biblia Muestra los errores De la iglesia Del primer siglo Ahora Aparece algún personaje Para decir No, yo tengo La clave Jesús No había tenido Una iglesia correcta Hasta que yo vine A la tierra Ahora Determinar Determinar Cómo debe ser Una iglesia perfecta Es una tarea Imposible Para quienes Hemos trabajado Construyéndola No podemos hacerla perfecta Pero es mucho más difícil Hacer una iglesia perfecta Para alguien que nunca Ha hecho una Si nunca Has abierto Una iglesia Es muy difícil Que tú sepas Cómo hacer la iglesia Porque una cosa Es llamar al diablo Otra cosa Es verlo llegar Una cosa Es decir Ole Otra cosa Es salir Al ruedo Con el toro Y es muy difícil Decir Cómo hacer una iglesia Cuando no he podido Pastorear La iglesia Que tengo en casa Te me aman Yo los amo mucho Las únicas Opiniones Importantes Sobre la iglesia Son las que dan Personas muy espirituales Personas bajo sujeción Al Espíritu Santo Y a la palabra No hay una iglesia Para cada persona Hay una iglesia Para cada caprichoso Hay una iglesia Para los hijos de Dios Alguien dirá ¿Y cuál es la buena? Maranata La perfecta iglesia Es donde Dios Hizo un depósito Para ti Porque Dios Da asignaciones Y tú debes ir A un lugar Donde estás seguro Que Dios Depositó Algo para ti En ese lugar Cada hombre Y cada mujer De Dios Que está ministrando En una iglesia Tiene un depósito Para gente Especifica Por eso venimos A la iglesia No porque el tipo Nos gusta Sino porque Allí me depositaron Algo Usted no va Al banco Que más le gusta Usted va al banco Donde le depositaron La plata Eh que ahí Te mandé Una plata Por Banco Royal Royal Bank No pero yo La voy a cobrar El cheque Lo voy a ir a cobrar Al TD Bank Porque me gusta Más formal la gente La gente ahí Es muy atenta Dan café Cuando no llega El depósito Lo hicieron En Royal Bank Despistado Vaya Royal Bank Los siervos De Dios Somos un depósito Dios nos carga Nos carga Nos carga Todos los días Con gloria Para los hijos De Dios Por eso Cuando tú vienes Aquí Tú vienes A adorar a Dios Y a sacarlo De tu depósito Que hay Para mí Aquí hoy Que me dejó Dios Con ese tipo Que me cae Tan mal Ahora Si a usted No le gusta El decorado Del banco Dígale Que lo remodelen No le diga Que lo quiten Porque si quitan El banco Se le llevan Lo que está Depositado En usted Es cuestión De depósito Espiritual Cuando yo Entendí esto Me fue tan fácil Entender A mi papá Naón Porque me di cuenta Que ese tipo Digo tipo Con todo respeto Dios le había puesto En el corazón Lo que yo necesitaba Dios me había hecho Un depósito Y yo estaba tratando De cobrar el cheque En cualquier lugar Menos en el lugar Indicado Cuando me encuentro Con mi papá Y me bendice Fue como si me destaparan Todo lo que estaba Represado Ahora Como padre De esta casa Yo oro Para que Dios Deposite en mí Porque usted Me va a amar a mí Por el depósito Que Dios le deje A usted Y yo Me comprometo Con el Señor Y con ustedes A ir a la presencia A pedir lo suyo El depósito Que Dios tenga Y usted Tiene derecho A orar Y a pedir Del depósito Padre yo Demando Del depósito Que has puesto En mi padre Dame de ese depósito Entrégame De lo que me has Consignado Esa es una iglesia Santa Hecha por gente Que tenemos Muchos errores Pero que No podemos Hacer nada Fuera De la orden De Dios Y cuando lo hacemos Fuera de la orden De Dios Es por nuestra Incapacidad De ignorancia Y en esto Pues todos Estamos trabajando Para aprender más Terminamos hoy Colóquese de pie Que no lo voy a mandar Aburridos Para la casa Mateo 16 18 Dice Mateo 16 18 Dice Mateo capítulo 16 Versículo 18 Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella La iglesia de Jesús Nadie la va a detener Jamás Los seres humanos Si nos detienen Hay gente que se muere Sin conocer La gloria Que Dios tenía Para ellos Pero la iglesia Nadie la va a detener Jamás Lo estamos viviendo Ahora con el pastor Olmedo Se nos acaba de ir Un hombre maravilloso Con una esposa Lindísima Pero ellos Sembraron Otro recogen Porque la iglesia Sigue Porque tiene un solo Señor Que es Jesús Esta iglesia Tiene que tener Muchos errores Porque yo tengo Muchos errores Pero créame Que estamos Empecinados En encontrar La forma De Jesús Y no voy a dudar En enseñar Lo que Jesús Me dice Que debo hacer Con una conciencia Limpia Y no voy a dudar En decirles Un día Perdón Me equivoqué Enseñé mal No sabía bien Eso Pero necesitamos Romper un paradigma No hay una iglesia Para cada persona Hay una iglesia Que es la de Jesús La iglesia No la escogemos Por nuestro capricho Es el que nos salvó El que determina Donde debemos estar Mi hija Una de mis hijas Me dijo Tal iglesia No me gusta mucho Porque me parece Muy convencional Y yo le dije Tal vez no te gusta Porque Dios Quiere hacerte convencional Y tú quieres ser Mediodíscola Y es que tal vez Lo que no nos gusta De la iglesia Es justo Lo que a Dios No le gusta de ti Y Dios No está esperando Ponerse de acuerdo Contigo Dios está esperando Alinearte A su voluntad Pero queremos ser La iglesia de Jesús Hacerlo al estilo de Jesús Con el amor Y la sencillez de Jesús Con el amor Y la sencillez de Jesús ¿Ustedes me siguen amando De todas maneras? Yo los amo mucho Y los voy a ayudar Para que crezcamos Porque en lo que ustedes crecen Más crezco yo Porque muchas de las cosas Que soy yo Y es gracias a ustedes ¿Cuántos quieren romper Los paradigmas Y decirles Señor Yo no quiero Seguir teniendo Estos conceptos mediocres Si este es mi iglesia Aquí estoy Me vas a bendecir Alguien puede decir Esta no es mi iglesia Puede estar aquí Lo amamos Cuando Dios le diga Que va a otro lado Nosotros nos encargaremos De orar Bendecirlo No como una iglesia Que se ve una persona Y le dicen Se va ahí Pecador Cochino Sucio Si usted se va Para otra iglesia Nosotros lo vamos a amar Y lo vamos a dejar Que vaya con bendición Lo extrañaremos Y esta puerta Estará siempre abierta Ahora si usted se va Para el mundo Y para el pecado Lo vamos a acosar Hasta que lo traigamos Del pelo Si es posible Pero lo vamos a salvar Pero lo vamos a salvar Esperamos que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos en www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry Gracias CC por Antarctica Films Argentina